Para de llover, nueva jornada de aguaceros en Bogotá, las lluvias se sintieron fuerte, fuerte y causaron nuevas emergencias. Un árbol, por ejemplo, se cayó aquí sobre la calle 137 con carrera 91, afectando seis vehículos. Y usted está en ese sitio. Daniela, ¿cómo me le va? Buenas noches, ¿cuál es la situación a esta hora? Daniela, ¿cuál es la situación a esta hora? Y usted ha logrado salir de la contingencia. Esto se presentó en medio de las fuertes lluvias hoy en la tarde aquí en la localidad Suba, alrededor de las cuatro y media de la tarde. Justamente tengo un testimonio, Sebastián, quien sobrevivió, quien logró salir del carro negro que vemos ahí al fondo. ¿Qué sucedió, Sebastián, esa tarde? Sí, mira, yo estaba acompañando a una amiga de una cita médica. La dejé ahí y estaba dando la vuelta para poder acomodarme mejor. En ese momento me revisó un mensaje en el celular y apenas lo revisé, se cayó al árbol. Vi que estaba empezando a caer en el árbol. Y lo que hice fue girarme hacia un lado y acostarme con el asiento del copiloto para evitar el choque como tal. Solamente, pues, tuve una herida en la mano y ya, pero gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Qué se le iba a preguntar? ¿Estaba usted acompañado? ¿Lesiones? Solamente en la mano por las esquirlas del vidrio que explotó y, pues, el carro quedó totalmente destruido, la verdad. Ya estoy acá acompañado, pues, con mi amiga, con la familia de mi amiga y un amigo mío. ¿Qué procede ahora? ¿Tiene usted el carro asegurado? Sí, procede, pues, hacer la recomendación pertinente por la aseguradora. Pues, Dios quiera que se dé todo el proceso como tal para poder recuperar el daño y, pues, poder recuperar algo del vehículo. Sebastián, gracias. Por fortuna se salvó y por fortuna hoy no se registraron lesionados de gravedad. Vemos hasta ahora cómo los bomberos de la estación Suba siguen realizando el corte y tronzado de este gran árbol que cayó en vía pública. Recordemos que esto se dio en medio de las lluvias que se presentaron hoy en más de cinco localidades. Nosotros les tenemos un informe completo con todo lo que sucedió esta tarde. Hoy, siendo el día de la tierra, el agua visitó la capital. Estamos acompañando al señor Marco y a Marcela en su camino. ¿Hacia dónde? Hacia el Bochica, aquí al sur. Bueno, y en medio de la lluvia, ¿qué tal esta caminata? Uy, muy duro. Sí, más con este trancón. Y esta subida viene en Pina, vea. Estamos subiendo la montaña. ¿Usted qué sector es? Y aquí es Raveluri Uribe. ¿Y qué opina de las lluvias por estos días, su merced? Pues gracias a Dios está lloviendo ya porque eso era lo que se estaba aclamando. Luego de la fuerte granizada de este fin de semana, la sombrilla y el impermeable volvió a ser parte del outfit de los bogotanos. Está terrible. Primero un verano terribilísimo. Ahora una lluvia que estamos inundados hasta los ojos. Con las precipitaciones, sin duda llegan los trancones. Todos los trancones. Siempre que llueve es terrible aquí en la loma. Es espantoso, de verdad que sí. Y usted puede darse cuenta que mire cómo está esto de terrible. Los trancones son insoportables. Miren, ahí se están dando cuenta. Esto es una cosa de locos. La lluvia hoy se dio cita en la localidad de Suba, Kennedy, Tunjuelito, Usme y Puente Aranda. El llamado es a conducir con precaución. Me está dando sueño ya acá. Uy, no, vecino que está conduciendo. ¿Cómo me levado hoy con la lluvia? Pues bien, bien, gracias a Dios que nos llegó el agüita. El Acueducto de Bogotá tiene destinado un equipo de más de 400 personas para apoyar las contingencias durante esta temporada. En el último tres meses, es decir, en 2024, ya hemos recogido más de 25.500 toneladas de basura en los cuerpos de agua y en nuestro sistema de cantarillado pluvial. Esto ha requerido una inversión de más de 7 mil millones de pesos para la empresa de acueducto. A causa de las lluvias, hoy cayó un árbol sobre una vía pública en la calle 137 con carrera 91, afectando seis vehículos. El cuerpo de bomberos no reportó personas lesionadas.